Más yo creo que Fronton posiblemente es la mejor ola del mundo, una ola con una amplitud de posibilidades, de rampas y tubos, de aulas potentes para los dos lados, eso sí hay mucha gente, muchos chavales en el agua, imposible coger una puta ola, a las 7 de la mañana ya hay gente en el agua, muy difícil, vamos para casa a Tenerife a surfear ola solitaria. ¿Y el segundo día? El segundo día vimos un frontón bien gordo, muy grande, pillamos mareos poco finas de agua, tocamos bajo, tocamos bajo pero captamos la fuerza de la ola y pudimos vibrar con ella. Posteriormente vimos los locales darle aulas muy duras, muy fuertes y adrenalina, sentir mucha adrenalina que el frontón nos da a todos, agradecer al frontón y Aristides aquí su presencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.